Selena, su vida después de su muerte, libro de Cristina Castrellón Falsos rumores, parte 2, capítulo 19 A principios de marzo apareció otra entrevista en el norte, con un señor de nombre Sebastián Luis da Silva, quien según el reportaje, trabajó como guardaespaldas, asistente, compañero y ayudante del doctor Martínez durante dos años, y se convirtió en un amigo y anfitrión de los viajes, entre comillas, secretos de Selena a Monterrey. Según da Silva, se decidió a hablar de su relación con Selena por dos razones, la primera de ellas era que estaba muy sentido por lo que le hizo don Abraham Quintanilla, que más adelante explicaría. La segunda era que le sorprendió mucho la entrevista del doctor Ricardo Martínez, cuando ambos habían acordado no hablar del asunto. Palabra del señor da Silva Yo quiero que la gente sepa la verdad, la clase de padre que era don Abraham con Selena, por eso accedí a la entrevista, para que la gente sepa que él nunca fue un buen padre, siempre la usó. En muchas ocasiones, Selena me dijo que sufría muchísimo por culpa de él. Comentó que aunque la conoció a través de su jefe, el doctor Martínez, llegó a tener una amistad muy estrecha con ella, quien le confiaba sus problemas. Agregó que cuando ella viajaba a Monterrey, entre comillas, a escondidas, se ponía pelucas para que no la reconocieran, y utilizaba el apellido Pérez en vez de Quintanilla para que no la descubrieran. Según él, Selena quería poner su maquiladora en Monterrey porque cuando ella venía aquí sentía mucha libertad. Además de que quería dejar a su familia porque se sentía muy infeliz con su papá. Durante la entrevista, Da Silva ofreció un dato bastante revelador para mí, al decir que el doctor le pidió que consiguiera una cabaña por Chipinque, un lugar turístico de Monterrey, enclavado en lo alto de la montaña para que Selena se quedara en su próxima visita. Cuando Selena llegó a Monterrey, el doctor mandó a arreglar la cabaña con flores y frutas, entre comillas, porque Selena era muy sentimental y esos detalles nunca los tuvo con nadie. Llegaron a la cabaña Selena, Yolanda, el doctor y él, y después él tuvo que salir para arreglar algunos asuntos de la clínica del doctor. Yolanda lo acompañó porque quería aprovechar para arreglar unas cosas de la casa que Selena quería comprar. Agregó que de regreso a la cabaña, después de cinco horas, tuvo un problema con Yolanda, ya que ella dijo que el doctor tenía todo preparado para tener sexualmente a Selena. Ya nuevamente en la cabaña, el doctor y él se retiraron, dejando solas a Selena y a Yolanda. Según él, durante la noche Yolanda le metió esas ideas a Selena y cuando llegaron por ellas al día siguiente en la mañana, Selena estaba muy enojada con el doctor. Le impidió que entrara a la cabaña y tuvieron que esperar afuera a que ellas recogieran sus cosas para llevarlas al Hotel Fiesta Americana. Durante el trayecto, nadie dijo nada, y Selena iba muy enojada. Agregó que ya estando Selena en el hotel, él fue a hablar personalmente con ella para explicarle que no era cierto lo que Yolanda le había dicho. Selena le creyó, y gracias a él, Selena volvió a tener amistad con el doctor. Palabra del señor da Silva Fue entonces que por mí Selena regresó a tener amistad con el doctor. Desde ese momento, ella empezó a confiar más en mí que en el doctor. Todo lo que tuviera que hablar con él, primero me preguntaba mi opinión. Todo esto pasó en 1994. Al cuestionársele si el doctor quería algo más que una amistad con Selena, su respuesta fue No sé, yo no puedo entrar en la mente de él. Yo era muy amigo de él. Además de su empleado, era como un hermano porque yo viajaba con él a todos los lugares que iba. A Estados Unidos, Brasil y México. Porque le conseguía muchas cosas y ayudaba en sus asuntos cuando viajaba a operar gente muy famosa. Pero de eso no puedo opinar ahora. Lo único que puedo decir es que él siempre amó a Selena. Pero el amor que sentía por ella, solo él lo debe saber. Se le preguntó si el doctor Martínez le había dado algún regalo a Selena. Y su respuesta fue Yo estuve con el doctor en una convención en Nueva York. Después nos fuimos a Nueva Jersey para posteriormente ir a Filadelfia, a una universidad en ese lugar. En esa ciudad fuimos al centro y el doctor le compró un anillo a Selena y ella lo usaba mucho. Fue con el que se murió. Referente a que Yolanda dijo que ella había comprado ese anillo con el que Selena murió, Da Silva responde Yo no sé por qué dijo eso. Porque Yolanda sí compró una cosa semejante. Pero yo creo que fue un pendiente o algo así. Porque el doctor fue el que le dio el anillo. Él tenía mucha consideración con Selena. Yo me acuerdo que Yolanda compró algo en oro para Selena y lo usaba mucho. Pero no fue el anillo. Se le preguntó si pensaba que el doctor pudiera reclamarle por dar la entrevista. Y respondió Yo creo que él no tiene por qué reclamar. Ya que todo lo que tú me preguntaste lo dice el reportero del norte. Sobre la relación más íntima de él con Selena lo dejo para que él lo conteste. Honestamente, yo creo que si él viene a reclamarme, primero tiene que hacerse un examen de conciencia. Tiene que pensar él más que yo. Al leer estas declaraciones, empezó a tener sentido para mí aquella conversación con Selena un año antes. La última vez que la vi. En la entrega de los Tejanos Music Awards en San Antonio. Pensé que cuando se refirió a ese algo que no le gustaba y la hacía sentir incómoda, se relacionaba con estas personas. Siempre me preocupó que las personas con las que Selena trataba quisieran pasarse de listas y le robaran. Ella era muy confiada. No pensaba mal de nadie. Pero definitivamente aquí no se trataba de eso. Y pronto se empezó a aclarar el panorama. Pensé que seguramente esa era la situación que Selena me quería explicar desde el principio y con calma para que la aconsejara. Si las cosas sucedieron tal y como las platicaba el señor Da Silva, era obvio que el doctor sí tenía intenciones más allá de una sincera amistad con Selena. Y probablemente confundió el afecto y agradecimiento que le tenía, formándose otra clase de ideas en su cabeza. A diferencia de Don Abraham, que se negaba a creer que el doctor Martínez hubiese declarado que Selena lo amaba, yo siempre creí que sí lo había dicho. Y no precisamente porque conociera al doctor. Por mi experiencia y en el manejo de información con los medios, sé que la empresa estadounidense siempre se previene grabando las entrevistas para protegerse de problemas posteriores, más aún cuando se trata de un tema tan delicado como este. Nunca dudé de que la entrevista efectivamente se había realizado tal y como lo expresó al norte la reportera de Magazine que realizó la entrevista. Ella afirmó que la publicación había sido de mutuo acuerdo y que el doctor hizo esas declaraciones. Empezaron a surgir en mí una y mil preguntas acerca de las razones que tuvo el doctor Martínez para declarar que probablemente Selena lo amaba y se interesaba en él como hombre, no solo como doctor o amigo. Mi primer pregunta era si él tenía necesidad de aceptar la entrevista. Durante la entrevista que Yolanda Saldívar concedió a María Celeste, hizo algunas insinuaciones relacionadas con el doctor. Habló de un secreto, pero nunca dijo abiertamente que hubiera una relación entre Selena y él. No se supone que un doctor es como un sacerdote, que no es escéptico hablar de sus asuntos personales, de sus pacientes y más aún de una persona a quien supuestamente consideraba su amiga. Me parece increíble que una persona que se supone debe estar tan preparada como él no haya tenido la más mínima inteligencia para saber lo que provocaría este tipo de declaraciones. Primero, porque se trataba de una mujer casada. Y segundo, una mujer casada que había muerto y no podía defenderse. Pensaba en la posibilidad de que la revista hubiese sacado de contexto sus palabras, pero de haber sido así. Lo lógico es que desmintiera públicamente la revista, o en su caso, interpusiera una demanda en su contra. Pero no lo hizo. No hizo nada. O al menos, no hizo nada contundente. Ante cualquier reclamación o demanda, lo más posible es que la revista hubiese sacado a la luz pública la grabación de la entrevista y así se sabría la verdad. Desde mi punto de vista, prefirió callar antes de quedar en evidencia. Me pareció algo muy ruin. Había pasado ya un año de la muerte de Selena. ¿Qué necesidad tenía de aparecer en público como si fuera su redentor, solo para venir a manchar su reputación? Si de verdad la conocía tan bien como dice, debió saber que al momento de intentar otro tipo de relación con Selena, se toparía con una pared de acero. Porque ella era una persona con valores morales muy firmes y fuertes. Esas cosas le parecían inaceptables. Como lo mencioné, yo estaba plenamente convencida de que Selena amaba a Cris. Me lo recalcó en nuestra última conversación. Además de que ella estaba muy ilusionada por tener a su primer bebé. A esto hay que agregarle que derivado de la influencia de los testigos de Jehová, tener una relación sentimental asexual fuera del matrimonio es algo inmoral. Una situación así no tendría cabida en su vida. Selena era un ser humano, como cualquiera de nosotros. No estaba exenta de dejar de querer a su esposo en algún momento. Pero si se hubiera dado el caso, ella hubiera hecho las cosas bien. De entrada, se hubiera divorciado antes de iniciar otra relación sentimental. No obstante, Selena estaba muy distante de eso. Una persona que está pensando en embarazarse de su esposo no está planeando divorciarse de él. Estaba claro. Que este doctor no conocía bien a Selena. Tal vez malinterpretó algún comentario de ella. Quizá pensó que las cosas podían ser de otra manera. Sobre el señor Da Silva. Pensé que actuó de buena fe respecto a Selena. Pero me parece que sus comentarios más bien surgen desde el punto de vista de una persona que se formó un criterio muy apresurado sobre la vida de Selena. No borran de su mente las infortunadas declaraciones del doctor Martínez. Y continúan creyendo que ella tuvo una relación extranjera. En esta primera parte de la entrevista con el señor Da Silva. Da Silva se dejaron ver varias impresiones. Una de ellas se refiere al comentario sobre el anillo que llevaba Selena en el momento de su muerte. Ya que asegura que fue un regalo del doctor Martínez. Ese anillo fue objeto de investigación durante el juicio y se comprobó que fue Yolanda quien lo compró. E incluso lo pagó con las tarjetas de crédito de la propia boutique de Selena. Además, esto lo confirma el testimonio del joyero que lo vendió, así como las facturas. Por lo que queda descartado lo que dice Da Silva. Por otra parte, según sus propias palabras, lo único que puedo decir es que el doctor siempre amó a Selena. Esto quiere decir que Da Silva tuvo claro que el doctor tenía otro tipo de interés hacia Selena, más allá de la amistad. Él debió saber que cuando un hombre tiene cualquier cantidad de atenciones y regalos hacia una mujer, la está tratando de conquistar o seducir. Por lo que la reacción natural de un amigo de verdad hacia quien considera a su hermana, debió ser la de protegerla, no convencerla de lo contrario. Probablemente, con la muerte de Selena, tuvo algún remordimiento de conciencia y eso lo decidió a refutar las declaraciones del doctor. Otra impresión se da en su respuesta tras cuestionarle cómo recibió la noticia de la muerte. Palabra de Da Silva Yo lo sentí mucho porque Selena era muy amiga mía. Me confiaba sus problemas familiares, los problemas que tenía con su padre porque la manipulaba mucho. Ellos le pagaban muy poco porcentaje a ella, ya que lo demás era todo para la familia. Basta ver que su hermana, su sed, tiene una casa 200% mejor que la de Selena. La vida de su papá siempre fue su sed. Esta última frase pareciera venir de una persona que conocía a Selena y a su familia de toda la vida, no de alguien que empezó a tener relación con ellos seis meses antes de su muerte. ¿Cómo podía asegurar que la vida de Don Abraham siempre fue su sed? Su falta de conocimiento También quedó de manifiesto en su comentario sobre la casa de su sed y la de Selena. Todo parece indicar que desconocía que Selena ya tenía todo listo para empezar a fincar su casa nueva. Si no lo había hecho, fue por darle prioridad a su boutique y al lanzamiento de su línea de ropa. Para ella no era importante si vivía en una casa pequeña y modesta o en una grande y lujosa. Tenía la capacidad de adaptarse muy bien porque ella sabía lo que era quedarse sin una casa para vivir y no tener dinero ni para comprar comida. En esta primera parte de la entrevista, también asegura que Selena viajaba a escondidas a Monterrey sin que su familia se enterara. Palabra de Da Silva Ella estaba montando una maquiladora aquí, así que venía mucho a Monterrey sin que nadie se enterara, porque su papá no quería que emprendiera ese negocio. Algunas veces se cambiaba y se ponía pelucas para que nadie la reconociera. Yo siempre iba por ella al aeropuerto ya que el doctor me lo pedía. Selena venía a Monterrey seis o siete veces al mes, continuaba diciendo Da Silva. Ella volaba de donde andaba y venía para acá sin que sus familiares, en especial su papá, se enteraran. Si Selena viajaba seis o siete veces al mes, entonces pasaba en Monterrey dos veces por semana, prácticamente todo el mes. ¿Era posible que nadie se percatara de su ausencia? Me acuerdo, sigue hablando el señor Da Silva, que cuando ella estaba filmando la película con Marlon Brandon, Don Juan de Marco, en Los Ángeles, venía seguido a Monterrey. Esto ya no dejaba la más remota duda de que este señor estaba hablando muy a la ligera. Selena grabó su participación en la película a mediados de 1994, meses antes de que el señor Da Silva la conociera. ¿Cómo era posible que recordara que Selena venía a Monterrey durante la filmación? Además, Selena no era la protagonista, ni siquiera tenía un diálogo. Su participación se concretó a interpretar un musical durante una escena de Marlon Brandon en un restaurante. La producción necesitaba a una cantante con mariachi. La disquera propuso a Selena y a ellos le gustó. Al leer ese comentario, cualquiera pensaría que Selena dedicó meses enteros al rodaje. Hay otras declaraciones como esa. Palabra de Da Silva. En muchas ocasiones usaba el apellido Pérez, porque ya la conocían como Quintanilla, y así era más fácil que la descubrieran. Nuevamente, yo no salía de mi asombro al ver la entrevista. Me imaginaba a Selena en algún aeropuerto, escabulléndose de Chris, de Don Abraham o su tío Isaac, de su set y el resto del grupo, para correr a otra sala del aeropuerto, tomar otro avión, viajar a Monterrey. En una maniobra digna de James Bond, en la que nadie iba a notar su ausencia al llegar a Corpus Christi, en especial Chris, que no notaría su ausencia en la casa. Respecto a que Selena usaba pelucas para que no las reconocieran, seguramente confundió las extensiones que empleaba para que su cabellera se viera más abundante, ya que su cabello era muy delgado y frágil. Ella siempre estaba buscando algún tratamiento para fortalecerlo. Por eso, desde que inauguró su boutique, sus peinados eran muy diferentes a las primeras veces en las que viajaba a Monterrey, con sus clásicas gorritas. Incluso vestía diferente. Se arreglaba más en su vida diaria porque le gustaba usar sus propios diseños. Es verdad que en un principio, Don Abraham trataba de disuadirla del proyecto de la ropa. Pero después, ante el empeño de ella, no le quedó más remedio que aceptarlo, aunque pensara que esto la distraería de su carrera como cantante. No entendía que ese era uno de los más grandes sueños de Selena. Acerca de que Selena usaba el apellido Pérez en lugar de Quintanilla. No tenía nada raro. En Estados Unidos es muy común que la esposa utilice el apellido del esposo. Muchas veces se presentaba como Selena Pérez. Lo hizo desde que llegó por primera vez a Monterrey. Igual que su set. Después de casarse con Billie, se presentaba como su set Arriaga. Esto lo podemos ver incluso con los más altos niveles políticos o musicales. Como Hillary Clinton, esposa del expresidente Bill Clinton. Tina Turner, esposa del músico Ike Turner. Gloria Estefan, esposa del productor Emilio Estefan. O más reciente, Michelle Obama, esposa del actual presidente de los Estados Unidos. Tal vez el señor Da Silva no estaba familiarizado con esto o no sabía que ese era el apellido de casada de Selena y lo agregó a su fantasía. Por otra parte, la gente podía reconocer a Selena con cualquiera de los dos apellidos. Ella era reconocida por ser una cantante famosa. El apellido no le cubría el rostro. Durante la segunda parte de la entrevista, Da Silva aparece como el nuevo confidente de Selena después de que ella le retiró su confianza al Dr. Martínez. También comentó que decidió dejar de trabajar con él después del funeral. Palabra de Da Silva Tuvimos una discusión de la que ahora no quiero hablar, pero yo en realidad estaba buscando una razón para dejarlo, porque ya me sentía un poco mal después de que vi a Selena y todo eso. Eso fue después de que llegué del funeral de Selena. Decidí tomar esa decisión por cosas muy íntimas que ahora no puedo revelar. Después el doctor contrató un guardaespaldas. No sé por qué. Yo sí tengo mucho resentimiento, pero por ese resentimiento he decidido no revelar más por ahora. Que él conteste ahora lo que he dicho, porque esto es algo que está entre él y yo. Yo todavía le debo muchos favores a él. A Clara. Pero él también me debe. Por eso prefiero que él conteste. Sufrí mucho, como seis meses, sin trabajo. Pero aguanté todo eso. En ese tiempo estaba por casarme. Pero yo aguanté porque no quise trabajar más con él. Él me dio su carro para ir al funeral de Selena en Corpus Christi. Yo creí que él iba a ir, pero no fue. No sé por qué. Solo él sabe. Da Silva habló sobre la buena relación que había entre Yolanda y él. Expresó sus dudas de que ella hubiera querido asesinar intencionalmente a Selena. Si ella hubiese querido matarla, le habría disparado más veces y no una vez y en el lado opuesto del corazón. Le habría disparado a la cabeza o a otro lado. También comentó que Yolanda había llamado varias veces a la clínica del doctor, un día antes de la muerte de Selena. Yolanda nos llamó como unas seis veces por celular a la clínica pidiendo ayuda, que decía que la habían violado en la carretera cerca de McAllen. El doctor primero tuvo la impresión de que estaba mintiendo y dijo que estaba loca. Pero él pensaba eso por los problemas que ya había entre ellos. Yolanda habló como cinco veces a la clínica. Dos veces la atendió la secretaria del doctor porque él no quería hablar con ella. Dos veces hablé con ella porque el doctor me dijo. Y fue cuando Yolanda me comentó que la habían violado tres personas mexicanas. Pero yo tengo mis dudas. Yo creo que sí pudieron ser mexicanos, pero méxico-americanos. Porque después de oír tanto decir a Yolanda de los problemas que tenía con el papá de Selena, me dejó algo que pensar. Ella también nos comentó que la había seguido hasta Monterrey un carro cuando estuvo días antes de la muerte de Selena en mi departamento. Pero se tuvo que salir porque yo regresaba de Brasil. Después ella se quedó en un motel aquí y se fue a Corpus Christi. Y fue en el camino que pasó la violación. Cuando le preguntaron cómo era su relación con Yolanda, dijo que era muy buena persona porque una vez Selena me dijo que la consideración que tuviera con ella también la tuviera con Yolanda. Respecto de que si ella celaba a Selena mencionó, sí, pero era un celo de empleado para su jefa. Si tú me pagas muy bien, yo tengo que celar a otra persona que quiere tomar mi puesto. Yolanda cuidaba mucho los intereses de Selena. Era una tremenda trabajadora y Selena la quería mucho. Yolanda cuidaba mucho a Selena, como una hija. Ella lo que hacía era prevenir que Selena cayese en algo malo. La corregía porque la quería como hija. Yolanda se sentía muy mal al ver que todas las personas trataban de influenciar a Selena para estar en contra de ella. Y eso me lo dijo muchas veces Yolanda. Ella se llevaba bien conmigo porque la confortaba y le decía que tenía un puesto privilegiado y que toda la gente la envidiaba. Por lo que tenía que soportar todas las envidias para poder estar bien con Selena. Al terminar de leer esta parte de la entrevista, me extrañó muchísimo el comentario que hace sobre la violación. Ya que nunca se comprobó que Yolanda hubiera sufrido algún ataque sexual. Incluso, durante el juicio, cuando se interrogó a las enfermeras que la atendieron en el hospital, una de ellas dijo que solo le había encontrado una marca en el cuello. Otra enfermera señaló que Selena se molestó mucho con Yolanda al darse cuenta de algunas incongruencias. Sin embargo, Da Silva daba por hecho la violación. Hasta dejó entrever con sus comentarios que probablemente esa violación fue tramada por Don Abraham. Al mencionar que quizá no fueron mexicanos, sino méxico-americanos, en relación con los problemas existentes entre Yolanda y el papá de Selena. En la tercera y última parte de la entrevista, Da Silva aseguró que Selena nunca pudo ser feliz, ya que Don Abraham siempre mostró mayor interés en ella como artista que como hija. Hablaba de una Selena infeliz en su matrimonio, que según él se casó con Chris para salirse de su casa, porque a ella le gustaba otro muchacho. Increíble. También se refería a Selena como una persona temerosa de su papá, porque Don Abraham era muy duro con ella. Se le cuestionó sobre lo que no le gustaba a Selena de su papá. Palabra de Da Silva Su ambición, porque él todo lo que quería era tener un estudio de grabación, y todo eso salió con el dinero de Selena y los dinos. Que me diga Abraham cuál era su otra profesión que tenía. De no ser esa, ¿con qué dinero consiguió un estudio tan grande como el que tenía? ¿De dónde salió el dinero? Eso era lo que no le gustaba a Selena. Su padre la manipulaba mucho. Prosigue. Ellos le pagaban muy poco porcentaje a ella, ya que lo demás todo era para la familia. De verdad me sorprendía que hablara con tanta familiaridad sobre Don Abraham y el resto de su familia, como si los conociera de toda la vida y conviviera con ellos todos los días para saber el teje y maneje de la vida y sus finanzas. El reportero del norte le preguntó cómo era su relación con Don Abraham y respondió de manera contradictoria. Yo no tuve mucha relación con él. Admite. Solo lo vi en San Antonio una vez y otra en la casa de su sed, cuando nos ofrecieron una carne asada. En esa reunión estábamos el doctor, Oscar Flores y la familia de Selena. Por cierto, esa vez Selena fue la que cocinó todo y era una excelente cocinera. Le gustaba mucho eso. Después habló del problema que tuvo con Don Abraham. Como Selena se quedaba en mi departamento, ella hizo muchas llamadas a Los Ángeles, Tennessee y otras partes de los Estados Unidos. Eso era cuando yo me iba a Brasil con el doctor y ella se quedaba con Yolanda en mi departamento. La cuenta de esas llamadas nadie me las pagó. Fui a Telmex para que me sacaran de la computadora todos los recibos y se los mandé porque él me los pidió. Después de un tiempo hablé y Abraham me dijo que no me iba a pagar nada porque lo estaba chantajeando y me dolió mucho. Después vino su hermano Isaac y no tuvo consideración conmigo y me pagó solo algunas llamadas, ya que dijo que las demás habían sido hechas por Yolanda. Pero si Yolanda estaba en mi departamento era porque Selena la había llevado, porque a la que le di las llaves del lugar fue a ella. Ellos me pagaron solo 120 dólares cuando la cuenta fue aproximadamente de 5.900 pesos. Resultaba evidente el resentimiento de este hombre. Días después de esta serie de publicaciones, Don Abraham tuvo su derecho de réplica. Reveló algunas cosas y aclaró otras. Desde el punto de vista de Don Abraham, Da Silva solo estaba repitiendo las palabras que Yolanda Saldívar había pronunciado en el juicio, por lo que consideraba que había cierta comunicación entre ellos. También dio a conocer que Da Silva le estaba solicitando un pago por 5.000 dólares como comisión por haberlo contactado con los dueños del Far West Rodeo, el lugar donde Selena se presentó por última vez en Monterrey, en diciembre de 1994. El problema vino cuando Don Abraham le aclaró que no le pagaría nada, porque no lo habían acordado ni verbalmente ni por escrito. Entonces Da Silva lo amenazó con hablar mal de él y de su familia con la prensa si no le pagaba. Después, también entrevistado por el Norte, el dueño del Rodeo declaró que Da Silva le solicitó el pago de 24.000 pesos como comisión por haberlo puesto en contacto con la familia de Selena. Es decir, el señor Da Silva estaba intentando dobletear con esto de la comisión, pero, a diferencia de Don Abraham, el dueño del Far West sí le pagó. Casi al finalizar su entrevista, el señor Da Silva hizo una declaración que llamó mucho mi atención. Hay mucha gente detrás de Yolanda que se está escondiendo. Estoy seguro que a alguien le preparó una trampa a Yolanda en alguna parte, porque la querían perjudicar, pero por el momento prefiero no decir más de eso. Fueron las palabras de Da Silva. Pero, estaba más que comprobado que Yolanda acudió a una tienda para comprar la pistola, que tenía la firme intención de reunirse a solas con Selena y que ella fue quien disparó la bala que le quitó la vida a Selena, que incluso la acusó antes de morir. El juicio ya había terminado. Yolanda aceptó haberle disparado. Y de plano, este señor no entendía que la trampa se le había tendido Yolanda a Selena. ¿Cuáles eran sus razones para defender tanto a Yolanda? Ante esas imprecisiones, contradicciones y declaraciones tan desviadas de la realidad, llegué a la conclusión de que realmente quien le platicaba las cosas a su modo era Yolanda Saldívar y no Selena como él las decía. La daba por hecho, sacaba sus propias deducciones y después las contaba como si él las hubiera vivido. Era evidente la simpatía entre ellos. Los dos tenían el puesto de asistentes, por lo que también había cierta identificación. De verdad que esto ya se había convertido en un cochinero. Primero el doctor declaró que Selena podía estar enamorada de él, cuando en realidad era él quien quería algo más que una amistad con ella. Después el señor Da Silva se presentó como el confidente íntimo de Selena, a quien mostró como una persona muy infeliz en su matrimonio y su relación con el resto de su familia. Era él quien le alegraba la vida. Y por último, Yolanda Saldívar, quien desde su perspectiva de fan, idealizó y se obsesionó con la artista hasta convertirla en lo más perfecto para ella, formando su propio mundo en torno a quien más admiraba. ¿Qué fue lo que movió a estas personas a actuar de esa manera? ¿Fue el afán de protagonismo? ¿El resentimiento? ¿La venganza? Hicieron exactamente lo que Selena nunca haría, juzgar a los demás. No les importó hablar sin ton ni son de ella y de su familia, dejando de lado el supuesto cariño que decían tenerle. Si realmente la hubieran conocido, también sabrían que ese tipo de cosas es lo último que Selena desearía. Cada uno se sintió dueño de la verdad absoluta y despotricaron contra quienes ellos consideraban estaban mal, sin medir las consecuencias de sus palabras. ¿Quién les daba el derecho para hacer esto? Pero, afortunadamente, la información no paró ahí. El periódico indagó más sobre estos supuestos secretos, cosa que desde mi punto de vista debieron haber hecho desde el principio, antes de empezar a publicar todas estas cosas. ¿Qué tal es esta? ¿Qué tal es esto? ¿Qué tal es esto? Gracias por ver el video.